Salsita compa Salsita Salsita Oiga como que estamos muy triste Le marcamos a los tejanos de Cheral Márqueme compadre Bueno, si Los tejanos de Cheral Oiga Se puede venir para acá para los pinos Es don Martín Tráigaselos Muchachos, ya estamos por aquí A ver que se nos ofrece ¿Cómo están? ¿Cuánto primo? Bien mi Rafa Muy contento A ver muchachos Arránquense con la cosecha Por favor Dale Con solo verte Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Dímelo pronto Si conmigo eres feliz Si correspondes Si correspondes Al cariño que te tengo No mal me dejas No mal me dejas Veredero Que nos venga a consolar Echale mis peganos de Cheral No te arrepientas Ni le hagas caso a la gente No te arrepientas No te arrepientas Que tú me quieres a mí Aunque te digas Que soy borracho y perdido Soy hombrecito Y a la cita iré por ti No te arrepientas ¡Vamos a que estamos!